Hola amigos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal el tralero virtual en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial explicando cómo descargar e instalar correctamente el mod de accesorios en la cabina para el american track simulator y el euro en la versión 1.40 que te permite hacer este mod bien como su nombre lo indica te permite agregar algunos accesorios en la cabina de algunos troques compatibles como cuáles tenemos ese colgante de calavera tenemos también el barco que tenemos en el tablero tenemos estos refrescos y también puedes agregar algunos acompañantes como en mi caso tenemos a doña pelos que por fin ya la podemos traer en a 1.40 y también al solo vino tienes muchas opciones para agregar varios accesorios vamos a verlos más adelante así que por favor si te interesa ponte cómodo acompáñame en esta nueva aventura porque arrancamos vamos a iniciar amigos con la descarga e instalación del mod de accesorios en la cabina para el american track simulator y el euro en la versión 1.40 para ello estamos en sting pero este método es sólo para las personas que tienen el juego comprado en sting si tú no lo tienes comprado en sting no te preocupes quédate ver el vídeo porque vamos a ver otra opción bien primero ya estamos en sting vamos a ir a biblioteca vamos a seleccionar el american track simulator una vez que estés aquí te vas a la pestaña de workshop aquí amigos vamos a dar clic aquí y vamos a buscar lo siguiente s y sl mega pack damos clic en la lupita y vamos a seleccionar esta primera opción aquí amigos vamos a ver que está actualizado este pack a la versión 1.40 damos clic aquí y aquí vemos que fue actualizado el día 3 de abril a la versión 1.40 vamos hacia atrás y para tener este mod damos clic en suscribirnos una vez que te suscribes va a iniciar la descarga tienes que esperar a que termine la descarga para poder ejecutar el juego y con esto ya vas a poder tener este mod recuerda que los mods que descargas desde la workshop no los puedes ver en la carpeta mod sólo los puedes ver desde el gestor de mods bien una vez que hagas esto vamos a hacer exactamente lo mismo para el euro regresamos amigos vamos al euro vamos al apartado de workshop aquí amigos vamos a dar clic aquí y vamos a buscar exactamente lo mismo y damos clic en la lupita elegimos la primera opción y aquí amigos tenemos el mismo mod y vamos a hacer exactamente lo mismo no suscribimos si ya no quieres este mod por alguna cuestión simplemente anula la suscripción y listo y también vamos a ver por acá que fue actualizado el día 3 de abril y es compatible con la versión 1.40 ahora amigos si tú no tienes el juego comprado en sting no te preocupes porque te voy a dejar los enlaces de los mismos mod pero los cargue a este servidor así que bueno aquí tenemos el mod para el american track simulator te va a mandar a esta página y aquí tenemos que dar clic en el botoncito amarillo si sale publicidad como es el caso la cerramos muy bien y aquí amigos tenemos que esperar un momento a que inicie la descarga bien ahora vamos con el mod para el euro vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a bajar amigos damos clic en el botoncito amarillo cerramos publicidad esperamos un momento como ven amigos inicia la descarga en caso que la descarga no inicie o tarde mucho dan clic y la descarga va a iniciar automáticamente si elegiste la opción de descarga directa una vez que descargues estos mod vas a tener dos archivos yo los guardé en carpetas diferente para no confundirme primero vamos a abrir el mod para el american track simulator damos clic en la carpeta y tenemos este mod viene en terminación winrar.zip así tal cual lo descarguen así lo vamos a ocupar lo seleccionamos damos clic derecho cortar nos vamos a la carpeta documentos american track simulator carpeta mod y aquí amigos vamos a pegarlo me pide reemplazar porque ya lo tengo ustedes simplemente lo pegan ahorita nos vamos a regresar para hacer lo mismo con el euro bien vamos a entrar a la carpeta del euro aquí lo tenemos amigos también está en terminación winrar.zip así lo descargamos así lo vamos a ocupar clic derecho cortar vamos a seleccionar cortar nos vamos a la carpeta documentos vamos al euro vamos a la carpeta mod y aquí vamos a pegarlo bien hecho esto nos vamos al juego vamos a iniciar amigos con el american track simulator cabe mencionar que si tú elegiste descargar este mod desde la workshop basta con suscribirte al mod y listo con esto ya lo vas a poder tener en el gestor de mod no tienes que hacer nada más mi recomendación es que si tú tienes el juego comprado en steam lo descargues desde la workshop porque ahí se está actualizando automáticamente ahora si no lo tienes comprado en steam bueno utiliza la opción de descarga directa en qué perfil instalarlo puedes elegir cualquier perfil con cualquier mapa por eso amigos no hay ningún problema una vez que tengas el perfil vamos a gestor de mods aquí amigos vamos a activar el mod que descargamos e instalamos aquí lo tenemos este es el mod que descargamos con la descarga directa para activarlo damos doble clic aquí y lo vamos a posicionar arriba de los troques ok de cualquier troque tiene que ir arriba ahora amigos si tú descargaste este mod desde la workshop para encontrarlo lo que te recomiendo hacer es filtrar aquí para mostrar sólo los mod desde la workshop y aquí vamos a tenerlo miren tiene este icono lo diferencia a comparación del mod que descargamos desde la descarga directa en este caso vamos a utilizar el mod de descarga directa para que vean que también funciona aunque lo descarguemos desde otra fuente diferente a la workshop una vez que lo active vamos a confirmar los cambios y vamos a continuar la partida ya nos cargó el perfil amigos vamos a ver en dónde encontrar estos accesorios para las cabinas miren no todos los troques son compatibles con este mod ya que no todos los troques traen el nodo para poder agregar estos accesorios en la cabina al menos los troques bases son compatibles con este mod tienes que probar algún otro mod de troque a ver si es compatible o no lo es bien vamos a comprar por el momento un troque aunque si tú ya tienes algún otro troque comprado puedes ir a cualquier taller y puedes probarlo en mi caso lo voy a hacer comprando un troque nuevo vamos a comprar camiones vamos a cualquier concesionario en este caso va a ser peterville vamos a comprar en línea y vamos a elegir cualquiera de estos troques en mi caso va a ser este vamos a ajustar nos vamos a accesorios en la cabina y aquí amigos vamos a tener este nodo y vamos a tener estos accesorios todos los accesorios que vienen en este mod son los que traen este icono y dicen s y s l muy bien trae varias opciones amigos en este caso son laptop pero también podemos traer acompañantes como es este señor tenemos por acá esta otra opción tenemos este gato este otro gato tenemos esta otra acompañante tenemos al solovino tenemos a este cuate tenemos a la famosa doña pelos otra vez doña pelos pero enseñando pierna tenemos por acá a este tenemos por acá a este también para que te diga soy tu padre tenemos por acá a esta chica tenemos a este tenemos por acá este robot para que te ande pelando los ojos tenemos a este viejito amigos y bueno tenemos otras opciones más tenemos regalos en mi caso como ustedes saben me gusta traer a doña pelos así que la vamos a dejar también por acá podemos agregar más opciones amigos en este caso me gusta traer al solovino vamos a ver si podemos seleccionarlo miren aquí está pero va viendo hacia el camarote también aquí podemos agregar otras opciones amigos como por ejemplo vamos a agregar algunos regalos o algo que esté distrayendo al solovino aquí está amigos aquí podemos agregar algunos carteles también vean vamos a colocar este aquí amigos bueno aquí sólo son accesorios aunque miren este es parte de los accesorios en la cabina porque recuerden que este cubo azul son los accesorios pero el DLC del juego perfecto aquí podemos agregar pero son para los DLC del juego bien perfecto amigos por acá podemos agregar otras cosas miren portavasos abierto perfecto y aquí podemos agregar estos accesorios que son parte del mod en este caso refrescos o bebidas por acá podemos agregar también más refrescos refrescos o alguna otra taza miren un celular vamos a agregar este jarabe vamos a agregar aquí amigos está no sé está que puede ser esto amigos una almohada ahí de emoji perfecto aquí podemos agregar algunos colgantes aquí me gusta agregar algo esponja o también podemos agregar amigos esta radio miren que siento que va mejor ustedes eligen que agregar perfecto así lo dejamos vamos a confirmar vamos a comprarlo y lo vamos a mandar a cualquier garage donde ustedes tengan espacio en mi caso lo voy a mandar acá aceptar aceptamos vamos a gestor de camiones vamos a seleccionar el troque que compramos le damos conducir aceptamos y bueno amigos aquí tenemos ya nuestro troque podemos ver los accesorios que agregamos tenemos la radio tenemos aquí la almohada los refrescos el jarabe nuestro acompañante sólo vino los regalos el póster y aquella otra almohada más y bueno vamos a pasar amigos con el euro para que ustedes vean cómo hacer esto pero para el euro aunque también como les comento si tú tienes un troque puedes ir a cualquier taller y hacer exactamente lo mismo ahora sí vamos al euro ya estamos en el euro amigos y aquí vamos a elegir el perfil donde quieren instalar este mod también pueden elegir cualquier perfil con cualquier mapa por eso no hay ningún problema una vez que tengan el perfil nos vamos a gestor de mods aquí amigos vamos a activar el mod que descargamos e instalamos en este caso aquí tenemos el mod que descargamos desde la descarga directa sin embargo si tú quieres encontrar más fácil el mod que descargaste desde la workshop filtras aquí amigo y aquí vas a tener todos los mod que descargaste desde la workshop en este caso aquí lo tienes y lo vas a diferenciar porque tiene este icono en este tutorial vamos a probar los mods que descargamos desde la descarga directa para que vean que funciona damos doble clic y lo vamos a posicionar arriba de los troques en este caso vamos a confirmar los cambios y continuamos con la partida ya nos cargó el perfil amigos en el caso del american track simulator hicimos el ejemplo con un troque base para el euro vamos a hacer el ejemplo con un mod perfecto vamos a comprar camiones nos vamos a marcas con modificaciones y aquí tenemos este ford que se los voy a compartir en una ruta amigos quiero traerla mañana si es que dios no lo permite por el mapa ea así que no se la pierdan el troque está genial miren lo seleccionamos vamos a ajustar nos vamos directo amigos a los accesorios en la cabina y aquí vamos a tener estos nodos seleccionamos este y vamos a elegir a la famosa doña pelos de una amigos no perdemos más tiempo tenemos exactamente los mismos pasajeros los mismos co pilotos bueno mire aunque aquí están mirando hacia el otro lado y acá también podemos tener miren acá amigos a ver dónde está creo que había otra chica que estaba así también bien no sé por qué tienen estas opciones vamos a miren está también amigos bueno vamos a elegir a doña pelos perfecto por acá elegimos al solo vino aquí si lo tenemos más cerca al solo vino amigos vamos a elegirlo excelente por acá vamos a elegir amigos no sé esta pizza por acá vamos a elegir la almohada aquí vamos a elegir este poste bueno aquí tenemos otras opciones vean vamos a elegir este azul perfecto y aquí amigos vamos a elegir otras opciones vamos a elegir esta foto por acá elegimos algunos refrescos muy bien vamos a elegir también aquí otras cosas amigos para que vean toda la variedad de accesorios que pueden agregar en el interior de sus troques realmente el mod está muy bueno amigos se los recomiendo no deben de tener sí o sí vamos a dejar esto aunque bueno no amigos porque esto no es una buena influencia vamos a dejar esto así nada más vamos a dejar por acá esta nutella dejamos por acá este muñeco de android y vamos a dejar una bailarina que me gusta mucho este accesorio que por lo regular siempre lo traigo amigos vamos a ver si la encuentro bueno bien dejamos la planta cambiamos a la nutella por vamos a dejar a la bailarina esta que les digo dónde está la cara amigos no la encuentro hoy que la quiero traer no la encuentro seguimos buscando seguimos buscando aquí está amigos perfecto así lo vamos a dejar vamos a ver qué opciones tenemos por acá en colgante miren por acá en estos troques tenemos la opción de luz en el interior de la cabina por parte de este mod de accesorios en la cabina esto no lo podemos encontrar en el american track simulator son algunos cambios amigos pero bueno miren tenemos estas otras opciones tenemos por acá los colgantes vamos a seleccionar una radio y creo que es algo raro en el en los troques del euro aunque bueno también podemos agregar este ventilador miren para refrescarnos para que se refresque doña pelos perfecto vamos a confirmar lo vamos a comprar y lo vamos a mandar a cualquier garage donde tengan espacio excelente vamos a seleccionar bueno salimos de aquí amigos vamos a gestor de camiones seleccionamos tenemos el troque que compramos y le damos conducir aceptamos y aquí tenemos ya amigos nuestro troque por acá tenemos los accesorios que elegimos tenemos la foto el refresco por acá los lápices al solo vino a la muñequita tenemos al android a la planta tenemos por acá amigos a doña pelos la pizza y la almohada y bueno como pueden ver este mod funciona perfecto en a 140 por cierto amigos aquí estoy en el euro y estoy probando este mod que te modifica los garajes realmente está muy bueno y también se los quiero traer en un próximo vídeo solo que lo estoy probando porque no me funciona en todos los garages hay algo hay amigos que quiero checar antes de traérselos al canal pero bueno de mi parte sería todo espero que este vídeo fuera de su agrado si fue así por favor regálame un like suscríbete si es que aún no estás suscrito activa las campanitas para estar pendiente del canal les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós